Amor mío Hacia donde quieran volar Las alondras pluviales de tu dulce cabello Pero antes quédate en el fondo de mis ojos En la pupila del alma Alma Quédate conmigo esta tarde Para siempre Amor mío Luego podrás marcharte Hacia donde te empujen las olas De la vida Hacia donde quieran volar Las alondras pluviales de tu dulce cabello Pero antes quédate en el fondo de mis ojos En la pupila del alma Alma Las alondras pluviales de tu dulce cabello No podrás marcharte hacia donde te empujen las horas de la vida Hacia donde quieran volar las alombras pluviales de tu dulce cabello Pero antes quédate en el fondo de mis ojos En la pupila del alma Talma